Descubre la nueva forma de ahorrar en tu hogar, local comercial u oficina. En Ecosystem, encuentras ampolletas, focos con sensores, panel LED, equipo de teco LED, mayor y mejor iluminación a mitad de consumo, productos certificados y de calidad para que ahorres un 90% de energía eléctrica. Ecosystem, 5 locales en Concepción.